El comunicado que ha emitido el Hospital Regional, primero que nos ha llamado un poco la atención la manera tan tendenciosa que ha sacado la información, el diario de la industria sin haber cruzado información y eso sí nos llama un poco la atención. En realidad, nosotros lo que hemos hecho es aclarar un poco en el sentido de que esos 14 pacientes que aparentemente de manera, digamos, tendenciosa habla la industria son pacientes que han tenido la mortalidad dentro del periodo, en todo el día. Entonces, lo que sí es importante también agregar es que ha habido una disminución, eso podría estar en relación a una disminución de la baja de presión del oxígeno. Esos 14 pacientes han sido durante todo el turno y por eso estamos invitando a la parte legal para que hagan las evaluaciones porque en realidad no han sido 14 por el problema del oxígeno. Si no hubiera habido oxígeno, hubiera sido una catástrofe de todos los 200 pacientes en realidad. Yo quiero expresar ahí también nuestra preocupación y le tengo que decir al señor gobernador que estos casos tienen que aclararse. Así que, además del comunicado que ha hecho el Hospital Regional, la Superintendencia Nacional de Salud va a venir para hacer una adecuada investigación y finalmente la población sienta que hay también una institución que está velando por sus derechos. Como bien lo ha dicho el director, hay cuatro pacientes que ha coincidido, estos cuatro pacientes, en el momento que ha ido esta baja de presión y esos cuatro pacientes vamos a investigar como Superintendencia Nacional de Salud.